¡Woo! Es un pequeño problema, pequeño problema, pero... Sí... ¡Pequeño! Muchas gracias por acompañarnos. O sea, ustedes no son capaces de agregar cualquier estado o cualquier lugar así. ¡Woo! Y esta canción va a ser especial porque se la vamos a dedicar con mucho, mucho cariño. ¡Woo! Y espero que me guste. Soy nativa. ¿Cuál? 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 Creo que me la sé. ¡Wooey, ya! No puedo ver tan sus feras. ¡Lala! ¡Nada! Parece que es lejos de la ciudad. ¡Woo! ¡Woo! ¡Y si te lo como la ayuda! Ya no quiero hablar ni quiero pensar. Ni siquiera puedo imaginar Que aquí vengas en mi lugar Y allá que más yo lo perdí pensar Que ya nada niega Se fue nuestro amor Las calles se sientan sin tu sustinción Se fue nuestro amor Y allá que ganará la pena de estar ¡Qué lindo Santiago! ¡Muchas gracias! Tú ya no estás, ya no te voy a hablar Ya no te voy a dejar de ver más Es por el amor, en el amor, en el amor Ya no nos cuidamos al pasar Sin ti, más, solo en mi mar Sin ti, más, solo quiero hablar Es que ya nada niega Se fue nuestro amor Las calles se sientan sin luz El sol se cuentan con la madre Ya no te voy a dejar de ver más ¡Eso es! ¡Gracias, Manuel! ¡Eso es! ¡Gracias, Manuel! ¡Eso es! ¡Gracias, Manuel! Muy bien Vamos a seguir, vamos a seguir Que yo no me hice Los besos de mi vida Vamos a seguir, vamos a seguir ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!